El presidente de Francia, François Hollande, encabezó hoy un homenaje nacional en memoria del policía Javier Guggele, quien falleció en el atentado cometido el jueves pasado en la avenida de los Campos Elíseos. Hollande presidió la ceremonia en el patio de la sede de la Prefectura de Policía de la capital francesa, donde estuvieron presentes los dos candidatos a sucederle en las elecciones presidenciales del próximo 7 de mayo, el liberal Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen. Durante el acto, el mandatario francés calificó de héroes de lo cotidiano a los policías que perdieron la vida en los atentados que ha sufrido Francia desde enero de 2015, y llamó a los dos candidatos a la presidencia a conceder los recursos presupuestarios necesarios a las fuerzas del orden. A la ceremonia asistieron familiares del policía fallecido, así como el primer ministro francés Bernard Casanoff y el expresidente Nicolás Sarkozy, entre otras personalidades. El agente fue abatido de un disparo por el presunto yihadista Karim Cheroufi, quien hirió a otros dos agentes más y a una turista alemana en el ataque cometido la noche del jueves. Cheroufi fue abatido a su vez por disparos de la policía. Notimex.